Feliz Domingo para todos. Los domingos tienen lecturas especiales en nuestra Iglesia Católica. Y la razón es que en el día domingo, el Día del Señor, se reúne la familia cristiana para acudir al templo y para alimentarse de dos mesas, la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía. Pero estas dos mesas no están separadas ni desconectadas. Muy al contrario, la Mesa de la Palabra nos ayuda a descubrir quién es aquel que luego se entrega en el altar, el que se nos da como alimento en la Eucaristía. Y por eso, cuanto mayor sea nuestro amor, cuanto mayor sea nuestra hambre de Cristo, a través de la escucha de la Palabra, mayor será también el provecho que recibamos cuando ese Cristo, bajo las especies del pan y del vino, se nos regale como Eucaristía. Con esta convicción, es necesario que aprovechemos mucho más las lecturas de los domingos. Y por eso, hemos comentado varias veces cuál es el maestro, cuál es el guía que nos va llevando cada año. Sepamos y entendamos que este año es Lucas. Estamos en el ciclo C de las lecturas para los domingos. Y por eso nos interesa mucho el Evangelio de Lucas. Un cristiano fervoroso aprovechará para mirar en su casa nuevamente los textos que oye en el templo o preparará en su casa esas mismas lecturas que luego va a oír explicadas cuando vaya a la misa dominical. Lucas es nuestro maestro. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario y la pregunta es ¿por qué estamos empezando el Evangelio de Lucas? El texto que oímos hoy pues contiene del prólogo de este evangelista y luego un texto central y muy bello sobre la unción del Espíritu en Jesús nuestro Señor. ¿Por qué si este es el tercer domingo solo ahora estamos empezando Lucas si Lucas es nuestro guía en el ciclo C en este año en que nos encontramos? Pues la razón es que el primer domingo lo que sería el primer domingo del tiempo ordinario está ocupado por la fiesta del bautismo del Señor que sirve como de gosne que sirve como de articulación entre el tiempo de Navidad y el tiempo ordinario. Y luego el domingo siguiente es decir el que fue segundo domingo del tiempo ordinario le hicimos como un eco a esa celebración del bautismo reconociendo en las bodas de Caná una nueva epifanía del Señor. Pero de aquí en adelante prepárate porque lo que tienes es Lucas es Él el que te va a enseñar. Tenemos que destacar en el texto que hemos oído cómo este evangelista se apoya en una investigación en un estudio Él dice en los primeros versículos de su evangelio que fueron también los versículos que nosotros oímos Él dice después de mirar detalladamente después de estudiar después de investigar detalladamente y le dice también a ese personaje teófilo esto es para que sepas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es una característica que tiene este evangelista Él no quiere que nuestra fe se base en historias bonitas cosas que son agradables de oír Él quiere que nuestra fe tenga fundamento en hechos Él se ha documentado lo mejor que ha podido para que nosotros sepamos que Dios ha sucedido en nuestra historia no es un mito no es una fábula no es algo simplemente bonito de oír es la realidad de la entrada de su amor transformante en nuestras vidas y sobre esa base se edifica toda la predicación de este evangelista así como sobre esa base se edifica toda nuestra fe no es un mito no es un mito gracias Gracias.